Música Barrancha Con la presencia de varios líderes comunales de Mira, recientemente se llevó a cabo en Cali por medio de simulacro y simbolismo la socialización de la ley 1326 de 2009 que incrementa las penas para quienes conduciendo en estado de embriaguez o bajo los efectos alucinógenos provoquen accidentes. Con el eslogan la vida no es un juego y hay que tomarla en serio, estos líderes miraístas vallecaucanos buscaron sensibilizar a transeúntes y motoristas. La ley de autoridad de la representante por Bogotá, Gloria Estela espera contribuir a la disminución de la alta tasa de accidentalidad en el país y que en Colombia por los conductores haya conciencia ciudadana.